E-ore-ore, e-ore-ore, a-a, a-a E-ore-ore, e-ore-ore, a-a, a-a, a-a ¡Gracias! ¡Gracias! Yo te conocí, tira y me enamoré Yo te conocí, tira y me enamoré Otra vez multicolores negra, cascabeles y silbados ambas Siempre y muy alegres negra, no hayamos en caporal Otra vez multicolores negra, cascabeles y silbados ambas Siempre muy alegres, negra, vayamos cerca por ahí Bailando en los carnavales, por en mitad, caporales, yo bailo por ti Bailando en los carnavales, por en mitad, caporales, yo bailo por ti Porque bailando en los carnavales, piregrita, yo te conocí Porque bailando en los carnavales, piregrita, yo te conocí Piregrita, y me enamoré Piregrita, y me enamoré Otra que es multicolor, es negra, cascabel, es y dilato, zamba Siempre muy alegres, negra, vayamos cerca por ahí Otra que es multicolor, es negra, cascabel, es y dilato, zamba Siempre muy alegres, negra, vayamos cerca por ahí Llega, vayamos cerca por ahí ¡Gracias! ¡Gracias!